Si mira la constitución de la Ciudad de Buenos Aires, un artículo claramente marca que el jefe de gobierno no puede firmar acuerdos interjurisdiccionales sin aprobación de la legislatura. Pudimos aceptar la fiscalización y control y pudimos aceptar la potestad tarifaria. Hoy el contrato de concesión de Metrovías es el concedente de la Nación. Y seguirá siendo, hasta tanto nosotros encontremos la manera de, en buena fe, en colaboración, encontrar que nosotros nos hagamos cargo de dicha concesión. Acá en la carpeta también le voy a mandar todo este detallado de información, estación por estación, que además lo cobra como adicionales y se lo paga la Secretaría de Transporte a Metrovías. Entonces no son 240 efectivos, son más de 1.100, casi 1.200. Y la policía metropolitana, que con tanto esfuerzo hemos creado, tiene 3.000 efectivos, de los cuales 1.900 están en la calle porque está la parte administrativa, está la escuela, está la parte científica, con lo cual es imposible que podamos destinar 1.200 policías metropolitanos sobre 1.900 a cuidar las estaciones del subterráneo. La ciudad aporta 25 pesos de cada 100 y se lleva a penitas más de uno. O sea, ponemos 25 pesos de cada 100 y nos llevamos un poquito más de un peso. Y además, estamos contentos de tener una red de hospitales líderes en Latinoamérica, donde 2 de cada 3 pacientes son del resto del país. Y además tenemos una red de educación, de escuelas, que en la zona sur reciben, en muchos casos, la mayoría de alumnos que vienen de la provincia de Buenos Aires. Y nos visitan millones todos los años, todas las semanas, algunos por turismo, otros para venir a trabajar. Todos los días entran más de 3 millones de personas a la ciudad de Buenos Aires. Una vez más, yo le voy a mandar toda esta carpeta con toda esta información, esperando, como sé, que usted lee todas las cosas que se le mandan. Yo creo que es en el bien de toda la gente que necesita viajar mejor, vivir mejor, sentirse más segura, alcanzar sus sueños. Los dirigentes estamos para lograr que eso funcione, que eso resulte. Y creo que vale la pena, vale la pena que todos hagamos nuestro aporte, nosotros estamos dispuestos, insisto, hemos suspendido el avance de la comisión porque no encontramos esta buena fe y nadie nos viene a decir cómo vamos a pagar las deudas del pasado, de los últimos 10 años, pero estamos de acuerdo en hacernos cargo del futuro. Y en el tema de la seguridad, le insisto, nosotros, la seguridad es responsabilidad suya, si quiere traspasarnos los recursos y la responsabilidad, lo aceptamos, pero no podemos hacernos cargo de responsabilidades sin recursos.